Ahora mismo nos encontramos aquí en las terrenas. Estamos evaluando este nuevo lote que se encuentra dentro de un condominio. Es fundamental que podamos ver la importancia que está dentro de un condominio. Entonces fijan esta pared de blanca que van a ver la otra cámara, también lo van a ver dentro. Lo que nos están ayudando es con el tema de la seguridad. También el beneficio del condominio es trabajar con la parte del mantenimiento. Esas son cosas que ya todas las entendemos, pero ¿cómo nosotros las podemos aprovechar a nuestro favor? En el terreno que analizamos es un terreno que tiene una forma irregular. Es un terreno que no necesariamente tiene que ser plano para que sea bueno, sino que entendiendo la topografía del sitio podemos hacer esa casa por el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. Cuando yo veo un lote, lo veo aquí en la terrena, lo que estoy tratando de buscar es cuál es la mejor vista que tengo en todo el perímetro del terreno. Sé que aquí en la otra cámara van a ver que tenemos una vista muy buena en la montaña. Sé que tengo otra y sé que tengo otra. Cuando yo defino las visuales principales, voy a orientar ese concepto abierto hacia esas vistas de manera que la terraza, el comedor y la sala pueden aprovechar de esa parte que es fundamental. Si yo pueda convertir terreno inclinado que parece lodo, pequeños diamantitos porque voy a tener varias escalas de altura que lo voy a ver aquí en el río. Por ejemplo, vamos a ver. Si ustedes se fijan aquí en el terreno, yo lo voy a dibujar un poquito aquí. Arriba lo que tenemos es un terreno así que va bajando. Tenemos un punto alto y tenemos un punto medio. Lo que va a pasar con el terreno es que si yo puedo entender el nivel del punto alto, voy a dividir mi casa en niveles intermedios de manera que los espacios que sean de mayor uso, los espacios que tengan arriba se puedan colindar a través de una piscina en la parte de arriba y así yo pueda aprovechar la visual 360 grados. Los espacios que son secundarios, que pueden ser las habitaciones o los espacios donde vamos a estar a menos tiempo de noche, pues también va pasando en la parte de abajo. Y los espacios que no me interesan, que tenga vista, pues ya lo hacemos de parqueo, escalera, almacenes, cocina. Me doy a entender. Entonces, esto es lo que hace que al estructurar la casa de manera vertical, este terreno que tenemos aquí lo aprovechemos más. Si hiciéramos toda la casa en un primer nivel, pasarían dos cosas. Era lo que pasaba antes. Una, no aprovecharíamos bien el espacio porque estábamos perdiendo altura. Otra, no tendríamos esa vista que tenemos. Y la número tres y no menos importante, no hiciéramos la casa en función de nuestro bus. Es fundamental que la casa se haga en función de nuestro bus. ¿Cuál era otra cosa que también no aceptaba antes? Íbamos a la casa, es que no teníamos calidad con lo que cabe. No sabíamos exactamente lo que podíamos. Y eso era un tema muy delicado porque tenemos que hacer la casa en función al concepto que tenemos. Si yo voy a construir la casa para yo vivir, o hay ciertas circunstancias en que voy a aprovechar, si voy a hacer la casa para yo rentarla, pues entonces el concepto no es en función a mi gusto, sino a los gustos de ese que me va a sentar. Pero si voy a hacer la casa para yo vacacionar, tengo que tener claro que no voy a vivir aquí. Por ende, muchas de las áreas no tienen o no deben de ser tan grandes. ¿Ok? Eso también lo voy a hablar en otro video. Ahora, vamos a tratar también de entender un poquito el entorno. Esa altura, atiéndame bien, la vamos a poner el dron a tres escalas. Ahora mismo estamos aquí en el suelo. Vamos a tratar desde este punto donde estamos, levantar el dron a este punto para ver este punto lo que va a ver la casa. Después levantar el dron a este punto para ver el punto hacia donde va la casa. Y después lo último, ya en la terraza. Así podemos apreciar entre 160 grados cada uno. Muy importante también, ahora quizá muchas veces no vemos el valor de lo que tenemos porque estamos a esta altura. O sea, a esta altura, a esta altura de piso, no vemos tanto el valor como que no es tan perceptible. Cuando yo eleve el dron y lo pongamos a 3 metros 20, después lo pongamos a 6 metros y después ahí sí vamos a comenzar a entender el valor de la terreno. Ahí estamos a una altura de 3 metros. Si se fijan, lo que se va a ver en el primer nivel es eso. Se van dando cuenta. Ese es lo que se ve al primer nivel. O sea, que en ese punto lo que tendríamos que hacer es solamente colocar los espacios que son menos importantes. Ahora lo vamos a dar un poquito más para arriba. Vamos a subir ahora a 6 metros. Ahí estamos a 6 metros. Entonces, en 6 metros, si se fijan, eso es lo que vamos a ver. Ya ahí en ese ángulo, como ustedes se dan cuenta, comenzamos a tener un poquito mejor de vista. Ok, ahora vamos a seguir subiendo. En ese punto, cuando giramos, ya ahí sí tenemos una vista completa. ¿Se dan cuenta? De todo el tema de aquí, de la terrena. Se supone que tanto de día como de noche, ustedes se fijan, debe de ser así. Debe de mantenerse eso así. Si yo me siento en el comedor o bebé un café, yo me encantaría trabajar con esa vista. ¿La ven ahí? Esa vista. Vamos ahora a darle un poquito más para arriba para que podamos ver ya a la distancia de la playa. Gracias. 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 Gracias.